Fixtur, modelos matemáticos y viajes equitativos para la Superliga, quisimos hacer un trabajo profesional que sea lo más equitativo para todos, dijo Mariano Elizondo, presidente de la Superliga, antes de presentar el Fixtur de la próxima temporada, que arrancará el 10 de agosto. Para confeccionar el programa de partidos, la Liga trabajó con el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, EFE-ZEIN, de la Universidad de Buenos Aires. Integrado por matemáticos expertos en el modelado de datos, esa dependencia ya trabajó con la Liga Nacional de Básquetbol y también confeccionó el Fixtur del fútbol chileno. Antes de ponerse a armar el rompecabezas, la Superliga consultó a los clubes sobre cuáles eran las restricciones que tenían de cara al torneo que está por comenzar. Les preguntó si por alguna razón no podían jugar en su estadio en determinadas fechas, alquiler de canchas para recitales, obras, festivales, y los consultó sobre si tenían alguna preferencia de horario para los partidos que jugaran como visitantes. Todos los clubes respondieron y con esos datos el Instituto de Cálculo de la UVA modeló el Fixtur. El programa definitivo fue la versión número 40. Boca River jugarán el 23 de septiembre en la bombonera Fuente. Archivo, dividimos a los clubes en cuatro grandes grupos, norte, centro y cuyo, litoral, provincia de Buenos Aires y capital federal, contó Elizondo. Y agregó, la idea era balancear la cantidad de viajes de cada equipo a los diferentes grupos, ahora, la cantidad de viajes es pareja para todos, agregó Elizondo. Además, se invirtieron varias localías con respecto al último torneo, con el objetivo de que tengan un partido más de local aquellos equipos que tuvieron uno más de visitante y viceversa. Los kilómetros que viajarán los cinco grandes, Boca 9100, River 8032, San Lorenzo 9806, Independiente 9690 y Racing 9684 así, quedaron equipos con 13 partidos de local y 12 de visitante, Y hay otros equipos con 12 partidos de local y 13 de visitante, Boca, Independiente, San Lorenzo, Argentinos, Estudiantes, Newells, Banfield, Colón, Talleres, San Martín de San Juan, Tigre, Defensa y Justicia. Justicia y Atlético Tucumán. Los clásicos cuyas localías se cambiaron fueron Boca vs. River, San Lorenzo vs. Huracán, Independiente vs. Racing, Estudiantes vs. Gimnasia, Banfield vs. Lanús, Colón vs. Unión, Newells vs. Rosario Central, Talleres vs. Belgrano y San Martín de San Juan vs. Godoy Cruz. Y añadió, también tuvimos en cuenta el calendario internacional, nosotros damos 72 horas como mínimo de descanso entre un partido y otro. Por último, el presidente de la Superliga destacó que en este fixture ya no hay brace, jugar dos partidos consecutivos como local o como visitante, en las fechas 1 y 2 y 24 y 25. Así se jugará la Copa de la Liga. La Superliga también confirmó que el 14 de abril comenzará la Copa de la Liga entre los 26 equipos de Primera División. Quienes terminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán automáticamente para los octavos de final. Los otros 20 equipos jugarán a partido de ida y vuelta y los emparejamientos estarán determinados por su ubicación durante el torneo, el séptimo con el vigésimo sexto, el octavo con el vigésimo quinto y así sucesivamente. Los 10 ganadores más los 6 mejor ubicados durante el año jugarán octavos de final, también en instancia de ida y vuelta. Solo la final, a disputarse el último fin de semana de mayo, será a partido único. Estamos discutiendo en el Comité Ejecutivo las plazas para las competencias internacionales, anticipó Elizondo en relación a una posible adjudicación de un lugar en la Copa Libertadores o Sudamericana al primer campeón de la Copa de la Superliga.